No, porque a lo mejor no ha dejado ni lo he hecho nada. Hola Ivón, buenas noches. Muchísimas felicidades por esta nueva victoria policial. Cuéntanos, ¿cómo estás? Estás contenta, ¿no? Que antes estivando el recurso de Andrea Navarro. ¿Estás contenta, Ivón? Estoy tranquila, como siempre. No esperabas. Estoy tranquila, yo nunca. Estoy muy contenta porque estamos bien. Pues también voy al programa. ¿Me acompañas? Has considerado que Andrea no estaba legitimada para interponer el recurso y que además estaba fuera de plazo. ¿Tú eso ya lo sabías? Yo estoy tranquila desde el minuto cero, siempre. Siempre me han acompañado, ¿verdad? Desde el minuto cero, pues no ha cambiado nada en mi vida. ¿Qué crees que es lo que va a pasar ahora? José Aníbal y José Andrés tienen todo en las manos y todos seguirán viendo paso a paso. Todo está bien, perfecto y todo cae por su propio peso. Pero supongo que esta noticia te alegra, ¿no? No, no me alegra. Pero estoy tranquila, no tengo nada porque... Es que no, ni me alegra ni me desalegra. Yo siempre estaba bien. Me alegra porque estoy viviendo un momento muy dulce y seguirán muchas más. Y bueno, porque ya por fin, o sea... No, por fin nada, es que estoy tranquila. No cabe haber recurso alguno. Desde el minuto cero, esto es lo que había, es lo que hay y lo que habrá. Pero lo irán viendo, habrá más cosas. ¿Te han notificado la demanda? Habrá más cosas. ¿La demanda que te ha puesto él por tus declaraciones? Me da igual, habrá más cosas. Pero muchas gracias y nada, que voy a seguir celebrando mi vida como lo sigo haciendo todos los días. ¿Lo vas a celebrar esto? No, voy a celebrar que estoy en el programa, que estoy bien, no tengo nada que celebrar. La semana pasada no fuiste a la gala, ¿no? No, porque estaba trabajando. Ah, vale, pensamos que a lo mejor era por... No, 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 sigo trabajando. ¿Algo de una película, no? Sí, Yerma. ¿Lo hemos visto? Yerma, espero que vengáis. Yerma, bien, sí, me encanta, de Barrachina. A mí leo Barrachina, es en inglés. Y bueno, tengo un personaje pequeño, pero bueno, un actor que no haga Yerma, que imagínate. Es una maravilla. Vaya etapa, eh, entre esto y además enamorada, la vida te sonríe, ¿no? In love. A ver si Ivonne todo esto llega ya a su fin, ¿no? Porque está dando continuidad. Yo, pero a mí finalizó hace mucho tiempo, pero el resto no lo sé. Buenas noches. Muchísimas gracias y enhorabuena. Chao. Hasta luego. Hasta luego.